Hola, soy Wilfredo Val Figueroa, soy docente de la Extensión Bahía de Caracas desde hace dos años. Presido la Comisión de Investigación de esa extensión. El día 30 de noviembre desarrollaremos la primera jornada científica estudiantil de nuestra extensión. Los temas que trataremos en el evento serían desarrollo turístico, innovación y desarrollo económico. Estarán presentes las extensiones de Xone, El Carmen, Pedernales y también contaremos con la participación de estudiantes de la Matriz y de la SPAR de Calceta. Trabajamos por la acreditación, requerimos de tu compromiso. La Ulián Bahía los espera.